La hermosa representante al reinado del Carnaval de Aguachica 2024, orgullosa representante del barrio Arboleda de Albequín, extiende una cálida invitación a todos los habitantes del pueblo morrocoyero para unirse a la celebración en su caseta. El evento se llevará a cabo entre las carreras 17 y 18 con la calle Séptima en Nanolicores. Con el objetivo de compartir momentos inolvidables y fomentar la unión comunitaria, la representante al reinado espera la presencia de todos aquellos que la apoyan y desean disfrutar de un día agradable, lleno de color y alegría. Muy buenas tardes mi gente morrocoyera, mi gente sabrosona. No me encuentro aquí en mi caseta, más reconocida como Estanco Bar Nano, ubicada en la carrera séptima entre 17 y 18. Hoy estoy aquí para hacerte la invitación del día de mañana para que me acompañes con maicena, con espuma, con agua y sobre todo con mucha alegría para que nos gocemos este carnaval 2024, donde estaré por supuesto la candidata del barrio Arboleda de Albequín, que los estará acompañando con ustedes para que pasemos un carnaval sabroso y sobre todo mucho descuento para que gocemos estos carnavales, que es un carnaval para todos. La invitación es abierta para todos, sin distinciones, con el propósito de fortalecer los lazos entre los habitantes de Aguachica y sus alrededores. Se esperan actividades emocionantes, música contagiosa y una explosión de colores que reflejarán la auténtica esencia del carnaval. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.